por esta información. Vamos ahora a Panamá, Gabriela Moreno, periodista de CER TV Panamá, nos presenta el siguiente reporte. Te escuchamos, Gabriela, adelante con la información. Saludos desde el Sistema Estatal Radio y Televisión de Panamá. Soy Gabriela Moreno para el programa Coronavirus, la pandemia en México. Esta semana Panamá anunció medidas de apertura para algunas actividades económicas como parte de un plan de reactivación que busca retornar a una nueva normalidad a raíz de la pandemia y tras cinco meses de confinamiento. Para este martes 18 de agosto, el Ministerio de Salud informó de 598 casos positivos nuevos de un total de 2.704 pruebas realizadas para un acumulado de 823.790 casos desde el primer caso en el país. Para esta misma fecha se registraron 21 muertes por COVID-19 que hasta la fecha totalizan unas 1.804 acumuladas y una letalidad de 2.2%. Para este 18 de agosto en Panamá se contabilizaron 57.191 pacientes recuperados, mientras que los casos activos suman 23.790. En aislamiento domiciliario se reportan 22.154 personas, de las cuales 21.000 se encontraban en casa y otros 529 en hoteles hospitales. Los hospitalizados suman 1.636 y de ellos 1.483 se encuentran en sala y 153 en unidad de cuidados intensivos. El Gobierno Nacional ha hecho un importante llamado a la ciudadanía para mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, tanto en los lugares de trabajo como en el transporte público para evitar un rebrote del COVID-19 en Panamá. Saludos desde el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá para el programa Coronavirus, la Pandemia en México. Muchas gracias Gabriela, gracias también por supuesto a todo el equipo de TV Panamá que hace posible que llegue este programa a este país. Por supuesto queremos enviar un saludo y un abrazo a nuestros hermanos panameños. Regresamos a la charla.